Es que me voy a agarrar el cel Ahí se oye Es que donde lo puedo poner Creo que es el ruido de la laptop Que está sobrecalentándose Ya Si es el calentón, ahora se oye Si, bueno Pues nada Gracias por escuchar Simplemente decía Que la verdad siempre he tratado De ser muy honesta como persona Son obvias las cosas que me gustan Al principio me daba pena Y un día me valió verga Y dije, ah voy a hacer lo que yo quiera Y empecé a hacer lo que yo quise Y nada, la verdad siempre confié Un chingo plenamente En mis amigos, mis amigas De la música Les confié todo, compartí todo Nunca tuve Ninguna necesidad de ser la única La verdad siempre compartí todo Estuvo Shilo Por ejemplo La portada de Pétalos Mordidos Es el reloj de mi antista Y nada Yo la hice en parte O sea Tuve parte del crédito Sabes Y yo siempre quise que se reconocieran Los créditos por igual Yo nunca tuve pedos en reconocer los créditos De mis compañeros y compañeras en la banda Y nada Solo quiero decir que creo que llegó muy lejos Creo que Que te pasaste de verga un poco La verdad Con Tú sabes lo que dijiste Y pues la neta Yo nunca he llegado al grado De decir algo tan grosero O ajá O insultar O decir La verdad nunca te diría Malas palabras La verdad nunca Creo O sea Así Insultarte yo a ti Jamás De esa manera Y Creo que si llevo un extremo muy lejos Es que no sé qué decir Simplemente si tú te sientes De que ya Completamente Libre De decir algo así Acá Pues creo que Yo también me siento libre De decir lo que yo quiera Y Pues la verdad Nadie te sacó De la banda Tú te fuiste Y fue una decisión tuya Yo no sé por qué estás enojada Y O sea Por qué estás tan enojada Si al final fue Tu decisión De que Salirte Irte Porque Nadie te sacó Te enviamos un mensaje Y ya nunca contestaste Yo nunca supe Que ibas a hacer una banda Nueva Me enteré porque alguien Me contó Mi manager Y Todo bien La verdad Pero no sabía que Le iban a poner el mismo nombre Que yo Y yo ya te había dicho Cuando hicimos la canción Juntas Que iba a usar ese nombre Y pues al final de cuentas Mi proyecto Pues es un proyecto Solista Y No hay pedo Supongo Pero no sé por qué Estás tan clavada Y por qué me tienes que decir Ese tipo de cosas En tus presentaciones Donde nadie entiende Porque todos hablan inglés Y Todo bien Y porque estás muy lejos Pero la verdad No te tengo miedo No tengo miedo Es muy estúpido Es muy estúpido Porque es muy obvio Es algo que se puede ver Es algo que se puede escuchar Y Nada O sea No sé Creo que debería ser honesta Contigo misma Y Hacer tus Propias letras Y Tu propia música Y tu propio sonido Pero Y así O sea Digo Es que la verdad Yo nunca quise ser así de grosera Nunca lo fui Siempre intenté hablar las cosas Bien contigo De que Tú sabes Tú te acuerdas Cuando nos juntamos en tu casa Y Nos sentamos en el comedor Y te dije que me sentía muy incómoda Porque me estabas copiando Todo Y Al mismo tiempo No me importaba Porque estaba chilo Cómo compartirlo Estaba chilo Hacer cosas juntas Estaba muy chilo Trabajar contigo Y que estuvieras en la banda Pero pues al final Tú sabes O sea Tú te fuiste A vivir a otro lugar Y ya de verdad Iba a ser muy difícil Todo te lo dije por mail En realidad Tú sabes Pero se lo estamos diciendo aquí A otras personas Porque creo que ya llegó demasiado Demasiado lejos Y solo quiero que sepan Que no soy una mierda de persona O sea Creo que tengo derecho A defender Lo que pienso Lo que soy Lo que siempre he hecho Creo que tengo muchos años Haciéndolo Y no había una necesidad De decirlo De una manera Literal Nunca Y Un día Se me ocurrió Que si ya tenía mucho tiempo Vistiéndome así Y haciendo esas cosas Pues Estaba chilo ¿No? Como un hombre solista Y Tú bien sabes Que te dije Que lo iba a usar Pero pues Yo no sabía Que lo ibas a usar Porque hace mucho Que no te hablo Desde enero Te mandamos Una carta Un mail Donde te explicamos Cómo nos sentíamos Porque además Pues no soy La única persona De la banda Que también se siente Incómoda Con tus comportamientos Desde que estuvimos Tureando En Estados Unidos Que te empezaste A apropiar Del proyecto Y le dijiste A todo el mundo Que tú eres La manager Que tú hacías Todo Que tú hacías Todo El arte visual Que tú hacías Todo Cuando pues Nosotros hacíamos La música Yo te ayudaba Con las portadas Con los flyers Había veces Que yo no quería Que te pusieras Lo mismo que yo Y de todas maneras Te querías poner Lo mismo que yo Y me ponías En una situación Muy incómoda Entonces decía Bueno Todo bien Al final De verdad Créanme Que yo lo que más quería Era tener una banda De morras Y pasarla bien Y compartir todo Nunca tuve pedo De hecho Cuando nos pintamos El pelo rubio Fue una decisión De que Mutua Sheila Pero después Ya era de que Mi mismo corte de cabello Mi mismo todo Y ya llegó un punto En el que era muy incómodo Porque las personas Nos confundían De que En las tocadas En los bares En Hasta nuestra familia Acá Tu hermanito No sé Y de que Hasta creían Que eras Novia de mi novio No sé Demasiado Sabes Y ya De que te dije Buena onda De que Jalas Ponernos de acuerdo Para no vernos De que Exactamente igual Yo uso esto Tú haces esto Y así Y Me acuerdo que tú Estabas bien traumada Con que tú eras la coneja Y Que te cagaba Que todas las morras Usaron algo de conejos Porque eso ya Significaba Que ya Te estaban copiando Y Nada Tú eras la morra conejo Y yo era la morra muñeca Y no había pedo Y todo bien Y luego también De que Llevo un punto En el que Igual yo dije Que las dos Vamos a ser muñecas Y No hay pedo O sea Yo la neta No tenía pedo Con eso Al final Tú te quisiste Ir a ir a otro lugar Y ya iba a ser Muy difícil Ensayar Te mandamos un mensaje Y te dijimos Que si querías Estar en la banda Pues de preferencia Tenías que ir aquí Porque la neta Sí Estaba muy difícil Y ya Bueno Como no quisiste Pues Se metió otra persona Y ya no entiendo Por qué estás enojada Si al final de cuentas No contestaste Nunca Solo quiero decir Que la neta Yo nunca llegué A ese grado De ser así de grosera Regresando al punto ¿No? O sea Yo nunca llegué Al grado De faltarte el respeto Con malas palabras En un ámbito público No se me hace chilo Se me hace que ya Llegaste a un nivel La neta O sea En todo momento Pudiste hablarme Te mandamos mensaje Nunca contestaste Y No sé O sea Que hagas ese tipo De declaraciones públicas Así de groseras Está muy raro Y Nomás O sea Me da igual Al final no me afecta en nada Yo de verdad Me siento orgullosa De que hagas música Suena chilo Y Te aventaste unos gritos Chilos Lo digo nomás Porque soy muy honesta Y ya Y me da igual O sea La neta Haz tu música Todo bien Pero pues de preferencia No me insultes En vivo En tus tocadas ¿No? Y Comunica Lo que realmente piensas Y sientes De manera directa Personal Estaría chilo Estaría chilo No sé Y también estaría chilo Pues que fueras Original Y ya La verdad No me voy a rebajar A ese nivel No te voy a decir Este tipo de cosas No No me parece Correcto Y ya Eso es todo lo que quería Decir No te voy a rebajar No te voy a rebajar No te voy a rebajar